Entonces ahora estamos solos los del equipo en la llamada, ¿no? Eh, sí Pues invade Es broma, es broma No creo que sea nada bueno de un invade Que sí, que sí, que tengo jauna, vamos Que sí, quién es ya Vale, oye, ¿estáis seguros de que...? A ver, un momento Es que está Julián aquí también, tío Nos están escuchando, retirada Venga, vamos a la azul Pues invadimos Red, Julián, ¿vale? Y esto no lo termino de ver Pues sí, quita Esto nunca ha sido mal Julián, habla, capullo No, no, si lo he echado de la llamada ahora Hay ese Timo ahí Timo de pistón Qué maravilla de Timo, ¿eh? La primera leche va a entrar aquí Así que mejor me quedo fuera No, pero me da a mí que no ¿Sabes la putada? Que ellos van a estar ahí De aquí, mira, de aquí nos vamos para el rojo Ahí me viene Concentración, ¿eh? Quietos, quietos ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No más por culo! ¡Qué maravilla, tío! Esto no se lo hacen amigos No, no queréis... No, 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 ya con esto es suficiente Esto es así Repor this motherfucker Vaya de leche es que la ha caído, tío Jinx Joder, ha sido perfecto Timo, echame un cable aquí, please Ahí sí Llevo los venenos, así que avísame con un poco de tiempo Vale, perfecto Es que el chico lleva tiempo Vale, vale, vale Gracias ¿Y si hubiese una pistola? ¿Y dispararse otras pistolas? ¿Podemos flamear en esta también? Claro, tío Tú puedes flamear siempre que quieras No te preocupes Sí, sí, sí Y con mucho te reporta tu hermano Claro, sí ¿Qué te piensas a ver, tío? Cuidado con mi familia Pachi, cuidado con mi hermano que agresivo Ya he acabado Decidme que me ha tocado el manco Si, es un pito Si, es un pito es fácil Eso sí, es muy fácil Bueno, pareja aquí abajo He de trabajo más continuo los mega fundes Cuando lo mates flamealo Sí, sí Yo voy a decirle que me han dicho que es un chico fácil Pero voy a esperar a matarlo primero Métele un Ishi Métele con él Un Ishi y ya está Se vuelve loco Pero no es la deca A ver si me va a reportar Y no vamos a tener Yo ya estoy empezando un poco, eh Intento te preocupar Tengo ese Joder, a mierda de farmes No, rinda Voli no puede ser No, voli está complicado Si, consigue que sea voli También Dos en uno Jaja Tengo a generar el devolador Bien, tendríamos que pisar todos ahí Esto es lo muy viejo Espero que sea así Casi, casi Mi hermano casi muere Si, si, pónselo Si, 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 pónselo Un flame, un flame No, pero pónselo en inglés, que él solo lo entiende en inglés Es un poco cerrado Y eso que es panic Sí, pero Julián no entiende las abreviaciones de tu LOL todavía Si, le metes un I, si, si lo entiende Eso sí Venga, va Estoy bajando Venga Vamos, ¿estáis o qué? Sí Ay, hermano Ok, gana Y ahora se lo vuelve a poner y ya está Ahí se va a pagar de verdad ¿Qué o no? Es que se lo he dicho con ti de la mano No te voy a dejar de ver Me pilla Vale, vale ¿Tienen ward aquí? No Pero ese es bueno Es que me he chorado el devorador Vamos a medir a hacer el... Necesito pasta ahora Pasta fresca Ahora iré a aguantar ahí Vale, llevo unos 400 Vale, llevo unos 400 ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien, eh! ¡Tanky, tanky, tanky! ¡Dale! Uy, que si es un flash Es buena Sí, ha sido un flash Lo tengo, no lo tengo para salvar, ¿eh? No tengo, no lo tengo para salvar, ¿eh? No hay flash, Novi Qué hijo de puta No hay flash Me va a repartar Lo he visto No hay flash Se te saca Como te estás clavando Preguntar el nivel o algo Que eso jode Adiós Uuuu, roño Mira, ese me lo ha matado Es la primera vez en mi vida que me hago al mundo Se ha picado juleana Oye, ¿vamos? ¿Cómo está ahí? Pobrecito Ah, uff Pero ya no Que hijo de puta ¿Nos tiramos o qué? Vale A ver si los veas como una Ahí está Buenísimo Buenísimo Gracias ¿Por qué se pica tanto? ¿Por qué hace tanto? O sea, tanto perseguir y tanta mierda Siempre Se enciende, se encarnita Con bronza Me pasa vuelo a sangre y no puedo parar Exacto Vuelo a sangre, es que tal cual No, pero nosotros cuando jugamos En plan, coña, pues vale Pero cuando... Ahora estás jugando en serio Pues que estos juegan en serio Ahora Claro, claro, claro Fauto está jugando en serio Y mi primo no veas como tiene que estar el Fauto ¿Fauto? ¿Y el tío que le he matado yo? ¿La personalizada en serio? O sea, es un concepto que no... Tengo que entender Tengo cargado ya... La vida, eh Monjea Eh, boli, eh, tío Cuidado, cuidado arriba, eh Vale, ya lo veo Vuelete atrás Lleva a subir Está aquí, eh Me voy bajando No, está abajo O sea, ¿ha bajado? Hacia mid, sí Vale, pues vamos Pues ahí está Lo ha dicho el médico Vamos a entrar a su blue Ahí va Vamos a entrar a su blue A ver si pudiese Sí, pero bueno, está bien Mucho bien Pongo una secta No sé dónde me pondrá boli Pero yo me he ido No, no, no A mí casi no, eh Joder Venga, vamos a reventarla, anda Voy a ver si lo va ahí, tío Me persigue, tío Que hubo estado muy guapo con la secta No, no. Me va a huir solo ¡Ah! ¡Me ha dicho aprender! ¡Ay! ¡Qué mierda! Me he calculado mal Bueno, no pasa nada Buenísimo Venga, pulseamos esto, ¿ve? ¿Qué hace, tío? ¿Se ha pegado un flash hacia dentro de torre? Si, mi hermano si Fernando se escarniza, que se escarniza Algo la alfa que te doy tanto Es que no puede ¿Como va a ser mid? Muy fácil ¿Muy fácil? ¿Quién es? No se, droga Ve como balance bien los equipos Todos los dos sin problemas Escucha, está muy roto el eco Ahora mismo Está reventado Se tira bien la ulti Y me mata en un segundo Cuidado que tiene que estar por aquí Venga todavía a lo mejor Esa es a mi Si, ya hay cuidado Yo me voy a hacer bastante tanque ¿Qué? A ver si me visito me dan Bajo, bajo a vos Vale, han puesto guard eh Ahí Acaban de guardear ahora mismo Vale Eh, está aquí el renga No, hermano ¿Qué tal bajan ahí? Vale Cuidado, Borja que están Eh, el renga de aquí Vente, vente, vente Vente, 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 Borja Vale, vamos a aguantar Se ha tirado la ulti el cabrón Vale ¿Muele? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha quedado? Por ahí Es que tengo ulti Voy a tirar al agua ahí, vale No, no, no Yo creo que no, no me ha quedado eh No son tan lelo ¿Quién es Gominola que los reporto? No, tío, que voy a reportar, cabrón Es el Gonzalo ¿No son estos dos amigos? Que aquí no se reporta nadie, hombre ¿Qué? Putos mosquitos, tío, me quieren matar Algo lo habrá hecho Dejar la ventana abierta e invitarlos a entrar Nos tiran bot, eh Ya se ha ganado Vale ¿Puede que Bully se haya... Ah, pero... Pregúntale por el chat ¡Puede que Bully se haya que guita! Madre mía, en mi vida he rageado yo Ni he insultado a nadie Soy un jugador ejemplar Sí, eso lo dije Jamás hit ya ha venido Vamos a por él, anda ¿A por él o por el blue? Ah, por él, por el Gully A ver si hay una patilla ya, hostia Nos tenemos que fedear con él y ganar muy ya, hostia Ay, que no llego Ay, que no llego No, pero ¿y ese Flash? Dios mío Dios mío Flash y mato, no, pero no me ha dado tiempo A ver, si quieres le puedo motivear, yo me tiro la ulti Sí, pero el problema es que la masiva del Gully Está muy bueno Ya, ya, no, no va a ser Espera, espera, ¿qué es? ¿Pero qué hace? Seguimos Y matarme, posiblemente Y le va a dar un gustazo Venga Te dejo solo, eh Me ventas totalmente Me ha llevado Me mata, me mata Vale, vale No Silvana está muy rosa, tío Te ha llevado a tu lado de aquí Sí Perfecto, no, no, perfecto, perfecto Ah, perfecto Es que no me la puedo echar con ella Controla B y no puedo Es que estoy loca No, 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 no Hemos hecho cambios El primo tiene mucho que hacer, cabrón Me voy a hacer más tanque O sea, te juro que no me la puedo hacer de nada, tío O hazte armadura Porque mi hermano va a dar el comer Nada, no te preocupes ¿Cuánto? ¿Cómo va Pauta abajo? Va... 3-1, pero 3-1, pero 3-1, pero Vale, pues voy a hacer un poco de visible Así se escocerá Claro Pero bien es buenillo, ¿no? Otro juega bien, claro Voy hacia bot Podríamos hacer dragón ya Podríamos hacer dragón ya Amargado y ya va Vaqueo Espérate, hay que ayudar aquí al mid No, no, dragón, dragón Es el Julián que me va a gankear Vale Vale A ver Vaqueo, eh Que Julián ese tira fácil Madre mía, la que la ha caído, tío Venga, torre Venga Venga Venga, a ver, tira A ver Mierda A la ven A la ven A la ven Venga Venga Dios Ah, que chungo esto Uy Me la habéis quitado que robo que robo Dios, Stiles, me van a deportar por todos lados 2 por 5, oh puta madre que afanme a esto vaya tela el policía pasa rozando el canal no se escapaba, eh no se escapaba mira, mira jajaja mira, vamos a apuntar un poquito el top estamos aquí muy bien boss no, no esta este esta a puntito de salir yo creo que si son listos ah bueno esta, exacto esto que lo puseamos rápido si y la torre de vos cae no mas seguro viene renga y eco y boli a ver va vete 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 Estaban abajo, reventados, ¿eh? El bot Lo ha visto, Julián Ey, orja Había puesto ¿Crees que estoy loca? Pues debería estacionar El tutorial empieza en el Lace Sí, suerte Espérate que llevo Randwin y Capa de Fuego Y ya no hay Lace Este es el Lace Está top picado el Fausto, ¿eh? Pues ya, ve Vente, Timo, vente para acá Fuera, fuera Ya lo tienen complicado esto, eh Lo tienen complicado, tío Lo que pasa es que es con la Vayne Cuidado Bueno Yo no creo que dura la Vayne a Timo Esa, pues Esa, pues Nuncea, esa va media barda ¿Quita morrer o qué? Viene para abajo, ¿eh? No me hace nada O sea, nada de nada Y disparase otras pistolas Timo, cuidado, ¿eh? Increíble, tío Está buenísimo Es sin flash para hacer el KGS Con la puto rindada, nada Que boss Muy a rayito, si se veis Está el puto rindado Claro, lo tienen por culo a la hora que quiera A ver Creo que tiene la Jink Joder Qué arquitecta Tira torre Tira atrás No puede llevar a Rengal Con la Z No joder La ha pinchado De aquí, si No, ya se muere Jura Ya hay un regaño Buenísima rayito Ya te dejo, ¿eh? Ya te dejo, ¿eh? Sí, sí, sí Tranquilo Ya te abandono Mucho hecho Me está persiguiendo aún, ¿no? No, ya no No, ya no Aragón en 9 segundos Venga, baja dragón Venga, baja dragón Tío, les estamos más reventando, o sea, lo tienen muy muy complicado, tío No, no Qué putada Tryhard Hay que intentarlo Dios, mira, mira ahí Bajando, bajando Cuidado, yo creo que lo tengan guardeado, ¿eh? Sí, ahí se lo tienen guardeado Nada, pues Vamos a esperarlo Vamos a hacernos el bicho Esperamos aquí Vamos a hacernos el bicho Venga, 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 bicho Hártelo, hártelo, Manu Venga Venga Gol Nada hace mil triunfes Es igual a la bicicleta Como que ahí te da el puto p'a usted, ¿eh? Claro, eh Jeje Le ves al renga, que está corriendo mucho, ya, okey IEAAA Jajaja Desintegrado Y damos al red Para ti, para ti Que dice... Joder tenme wilton Que luchita Basta bota Si ya me voy para aquí, a mercy y me pago Dos más wilton indios Aquí se acertan a mato Ah ya, ya va a quedar Estoy yendo Ay que venga Uff Está muerto de draguitos, pero vamos antes De cabeza Pero hay que luchar tío, ahí ya no puedo hacer nada No, ahí ya se lo puedo tirar todo Pulsar todas las teclas fuertes Y esperar Exactamente Bueno, ya tengo la stati Si Me queda borja en otro hermano Está bajando Auto Oye que hago la voz Manu lleva agua eh No Cuidado Ahí lo lleva Cuidado Que va a reingar también Vamos por el río Uff Madre mía y eco Buah Dios Venga, venga Fuera Mira, 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 mira Ha hecho El puta este Mira, 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 mira El rey se ha tirado para mí Lo llevo ahí detrás eh Vaya 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 tela O sea, vaya tela Marinera La que se han comido ahí en el bus Se han ido a buscarme a mí Y al final Han muerto La madre está detrás Cuidado borja Que el rey ha estado adentro Venga, estamos cuatro Tampoco Sin miedo A mi me lo dio eliteo O sea, vamos a llegar a risita Mira, que me pongo yo A que bailar Mira, mira Juliana arriba en top No, no, cuántas que ha sacado Biffa eh A ver, dale, dale, dale Vámonos Ay, joder Ay, joder Ay, joder Ay, joder Ay, joder ¿Qué tiene el resto? Mmmmm Me van a pillar aquí Ay, no tengo Z ¿Por qué? Ay, joder Vete por arriba, vete por arriba Hay que ir Hay que ir Si se acerca el eco lo reviento Me cago en la puta El puto robo de vida Ostras, Oh, venga ese cohete Y el cohete Casi Qué putada con mi kiva A ver, vamos a organizar Yo al Rengar lo reviento Estará por aquí En dragón, ¿qué? Ah, pues se puede Ya está En dragón le queda un minuto, tía, ¿eh? Van a tirar medio Sí, vamos para medio Vamos para medio Venga Yol Aparece, ¿eh? Ya lo haga algo, por lio Vamos a poner easy Porja, mano Vamos a picarlo Ay, ay, ay Se va de la polla Está todo picado, no puede, no puede perder Auto no Ahora Según tí que era gratis Se nos tengo un tritonero ¡Ah, más le hago! Vaya, te la hago Pero es casi que la matamos No, ya creo que no voy No, ¿qué te hacen? Era un malteo Bueno, ahí llega mi hermano. Toma. Si, con lo mismo que viene se va. Vaya baileaco, salí cómico. Por Japón baile. No, cuidado, está el eco por aquí, eh. Me ha aparecido el... Yo, ese es plan. Lo ha llenado todo de pisos, que regal. Muy poco así. Oye, varón podríamos hacerlo fácil. No. Yo creo que sí. No tenéis mana... No, 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 pues... No, yo voy y le pego y me voy derechado así. ¿No? Eh, a ver si ya. Eh, esto, entre si van ellos lo hacemos. Yo no tengo daño... Bueno, no sé, venga, vamos, vamos. Voy yo del camino, eh. Vale, sí, sí, podemos. Guardar, vamos en realidad. Ah, pues sí, sí hay daño, sí. Mira, agüita. Voy yo del camino. No, no. Vamos a jugar. No, no, no. Vamos a jugar. Vamos a jugar. No, no. Nos van a revertar. Aunque sean nuestros amigos humanos. ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Nos estamos cebando, tuyo! ¿Qué culpa tenemos nosotros de Sorja? Ya Yo voy igual Voy top 14 y 4, tipo Madre mía, tío No sé, no sé, no sé El pequeño, tío, como rellenta A ver si nos están viendo seguro Claro, claro que nos están viendo Porque nos vean, claro A venir aquí, anda Yo me voy a tirar contra los dos Vale, sí Adiós Es maiteado Ven, ven Súper humillante Llego a robarlo Llego a robar ese rengat No, please No, es no No llegaba Sí, yo creo que sí llegaba Dios, ¿cómo le quitas con las cejas? Vaya, vaya, vaya paliza Nos suicidamos, ¿no, Manu? No, a mí, Manu Wow Pero sí, se llama, me entiendo Vaya, vay, vay Bueno Vale, meter a Hot en la llama Vaya, vay